Ballet clásico de Honorato Y lo más importante es que no solamente viene el carro Sino Honorato El maestro viene encabezando este carro alegórico Unas chicas pequeñitas Bailando desde un principio En la música Conclórica Pero Y los disfraces no dejan de pasar Vienen unos perros, unos pedros Pica piedra Ya la lengua la traba Vienen unos pedros pica piedra por acá Bastante, bastante contento Vamos a ver el ritmo Muy padre, realmente Que traigan hasta su garrote Como muy cavernícolas Pero muy al estilo de Pedro Pica piedra Realmente es una sensación Estar transmitiendo Para usted el carnaval de Veracruz A través de RadioNFM.com Es un placer estar desde La Plaza de la Soberanía En este punto estratégico En donde se hermana Veracruz y Boca del Río Y estar con ustedes En el carnaval más alegre del mundo A través de la señal de RadioNFM.com El carnaval continúa Nosotros vamos a hacer una pausa promocional Y regresamos con más De la fiesta más alegre del mundo A través de RadioNFM ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!